hola cómo están este es su servidor jimmy escalante con otro momento deportivo estoy haciendo una parte 3 del vídeo brasil sí venezuela perú y su próximo rival ecuador también buen tiro aquí lo de uruguay porque me hicieron hace un momento la pregunta y pasó con brasil porque ganó 1-0 y quiero hacer estas tres comparaciones porque hay que hacer las explicaciones de gracias a justamente la persona que mejor aquí va a aparecer el nombre para que se haga este vídeo si te gusta este vídeo pulgar arriba si poco poco pulgar suscríbete al canal activa la campanita notificaciones y haz como rolando que es miembro del canal y que por supuesto todos los meses interrumpidamente paga su membresía viva su membresía estándar perdón y ayuda muchísimo al canal y también ayer recibimos una donación de caceres 4 dólares y eso también nos ayuda entonces miembros del canal y super chat nos ayuda a seguir adelante así que vamos a ver esto que es muy importante ahora primero antes que nada si antes de irnos a eso hoy hoy 19 horas 9 de octubre barcelona y sigan también a fuera de lugar fuera de lugar síganos en facebook sí síganos en facebook en fuera de lugar para que ustedes también de lunes a viernes de 5 a 7 de 5 a 6 pero y de 8 a 9 vean los mejores análisis y los mejores debates en este canal de fútbol así que nos esperamos ahí en fuera de lugar ese así lo encuentras en facebook síguelo para que la comunidad la comunidad sigue recién ahora ahora vamos con esto primero vamos a ver la convocatoria de brasil aquí va a salir justamente el segundo vídeo donde hago la comparación con la alineación de ecuador es con la convocatoria de poder que posiblemente sea la misma de bolivia y colombia posiblemente sea la misma porque la pongo aquí porque está una convocatoria oficial y si ustedes comparan esto con el segundo vídeo van a ver que hay pocos cambios hay pocos cambios si el técnico tite hizo solamente el reemplazo en ciertos jugadores de reemplazo pero la alineación sigue siendo la misma sólo tiene que verse qué pasa con el mar si va o no titular pero los 12 titulares siguen siendo los mismos acabo de hacer la revisión de esto con el segundo vídeo aquí va a estar ahora ya tenemos todas estas dos cosas vámonos al navegador miren justamente me hacen esta pregunta por qué brasil le ganó 1 a 0 a venezuela se van se fueron allá se fueron miren señores esto fue brasil y eso fue venezuela que que ustedes ven allí dos estrategias similares porque nuestras estrategias similares porque tite aline así 433 el técnico de venezuela también aline así 433 y ambos con ese esquema se cuidan pero este es más ofensivo porque tienen jugadores desequilibrantes brasil este y venezuela aguantó que ganó con 433 ustedes se preguntarán que ganó con 433 primero aquí les voy a hacer la explicación cuando brasil atacaba si esto siempre salían a presionar 3 si el balón voy a poner baloncitos en este momento baloncito aparece aquí está baloncito si el baloncito está por este lado estos tres presionado si si o no está por acá estos mismos si se explico y hacían presión es en la ventaja del 433 entonces siempre con esta estrategia se me suyo un poquito voy a bajar un poquito está muy subido ahí está con esta estrategia siempre dominaste a brasil pero con un 433 porque brasil para que sus delanteros tengan espacios y puedan si hacer su gol o los goles que necesitaban entonces dos esquemas similares y además este este equipo de venezuela tiene muchos jugadores afuera que pueden manejar ese ritmo si tienen jugadores para manejar ese ritmo por eso la explicación de que este equipo sufrió para ganarle a a brasil a venezuela brasil este equipo sufrió porque ellos cuidaron siempre que su campo no sea neutralizado y por eso le ganas con un golpe entonces por más que brasil ataque aquí voy otra vez a la pizarra por más que este ataque siempre iba a encontrar siempre siempre iba a encontrar marcas porque estas dos líneas siempre se movían siempre se movían todos así si otra vez el balón y yo por otro lado todos se movían si eso es lo que pasó en el campo de hoy y para si para llegar tienes que pasar primero la primera línea la segunda línea y la tercera para por lo menos llegar con peligro pero a duras penas pasaba la segunda a duras penas pasaba la segunda y sólo por un error defensivo ganas el partido entonces que gano con 4 3 3 sea ofensivo o defensivo tengo más seguridad atrás tengo más seguridad atrás que pasó con con venezuela perdón con perú aquí está perú 4 1 4 1 4 3 3 aquí deja ventajas este esta alineación es muy buena pero es muy buena pero para una estrategia 4 3 3 1 2 en espacio es verdad que tiene dos jugadores allí pero son dos jugadores de marca que es este que está aquí que está solito y el delantero pero tenías dos marcas y eso 451 dos líneas tiene que pasar así para que tengas espacios 2 con cuánto venezuela 3 3 3 porque porque a veces este jugador que está aquí se pone aquí y se pone acá entonces si perú hace esto dos líneas de 4 ¿quién lo va a probar? te falla esta línea, te falla esta y llega ¿sí? entonces si Brasil presiona Brasil te presiona con tres líneas tres aquí está el uno aquí está el otro 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 inclusive si este se quedaba este venía aquí este será por acá y por acá ¿sí? estos se quedan estos se ponen aquí y estos vienen ¿con cuánto este ataca Brasil? con 8 pues con 8 pues y se quedan dos atrás y estos tres este y este y estos quedan como liberos estos dos como últimos hombres y este como libero ¿se dan cuenta las diferencias? por eso es importante tener tres líneas 4-3-3 ¿sí? entonces hay esta explicación como le ganó Brasil a Perú contundente allá y porque le ganó también a Uruguay miren miren Uruguay 4-2 4-4-2 Brasil 4-3-3 ¿cuántas líneas tiene? 3 ¿sí? 3 ¿qué gano yo con el 4-4-2? es verdad tengo dos líneas de 4 tengo un un delantero y un 10 o dos delanteros potentes pero tengo dos volantes de contención y dos aleros ¿sí? y aquí estos dos aleros este corre corre pero estos van a estar siempre a la tarea defensiva y estos dos delanteros aquí y estos y esto y así ataca ¿cómo puedes atacarle a tres líneas? y así se va a enfrentar Ecuador a Brasil pues así pues mira la diferencia dos volantes dos extremos dos delanteros generación no hay por eso Brasil le ganó 2-0 allá así digan que el árbitro se equivocó Brasil ganó y por eso tiene 12 puntos de 12 entonces es es importantísimo conocer esquemas de fútbol es importantísimo ya no se fíen las individualidades porque las individualidades solo te generan eso jugadas individuales pero si tú aprendes a ver cómo se mueve un equipo puedes salir a conclusiones rapidísimo y puedes saber qué puede pasar en un partido esto puede hacer Ecuador y esa es mi preocupación no es que yo el análisis lo hago de loco porque quiero ser chévere no, no, no puede equivocarme pero esto es lo que pasa en el campo de juego si Brasil se te va a poner así y Brasil no te utiliza volantes de contención netos allí en esa segunda línea de tres van jugadores mixtos para defender y atacar por eso es 4-3-3 ofensivo no 4-3-3 defensivo por eso Venezuela lo pudo parar porque los técnicos portugueses te plantean así te hacen 4-3-3 o 3-4-3 donde le quitas el balón a tu rival pero aquí no puedes porque mira miren ustedes miren ustedes lo que está pasando ahí pierdes allí y pierdes allí vulnerado y lo mejor o sea lo mejor de esta estrategia 3-4-3-3 o 3-4-3 es que tengas el control de tu zona y Ecuador no tiene control en su zona puede haber ganado allá arriba porque la mayoría de equipos se ahogan en el tour pero quiero ver como le proponen Ecuador cuando tenga que jugar de visita y que saben que los equipos pueden correrle si por eso Ecuador ya debió haber publicado su lista de convocados para la copa américa y para las eliminatorias Brasil ya lo tiene todo preparado Ecuador no pasa nada y sigo insistiendo así me caiga de encima en este video Ecuador solo tiene jugadores para nivel y aquí adentro los que están en el medio los que están afuera no todos están en un ritmo del 100% ya lo vimos en el primer video y en el segundo también está que está aquí va a estar aquí en el segundo video también analice esto y se dieron cuenta ustedes que Ecuador tiene 5 jugadores que no tienen ritmo de competencia Brasil apenas tiene 2 y si esos 2 no funcionan Tite los cambia y sigue su estrategia por eso este caballero habla de ritmos colectivos yo no hablo de individualidades si bueno señores si te gusto este video voy a quitar esto si te gusto el video pulgar arriba suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones y por supuesto miembros del canal para que este canal siga creciendo ya somos 3.222 suscriptores y seguimos creciendo ahora me pueden ahora me dicen ya profe por esto gracias de verdad no lo merezco pero si hay análisis deportivo que estaremos este es su servidor jimis calante y no se olviden sigan afuera del lugar en facebook sigan porque ahí van a estar las mejores narraciones los mejores comentarios y los mejores debates programas 5 a 7 5 a 6 perdón 8 a 9 y transmisiones deportivas este es su servidor jimis calante saludos a toda la gente de fuera del lugar y nos vemos en un próximo momento deportivo hasta la próxima